¡Hola chicos! En el vídeo de hoy voy a hacer una manualidad de Harry Potter. Antes de empezar quería decir que este vídeo es una colaboración con Juan Datube, que os voy a dejar su canal aquí arriba y en la descripción. Él ha hecho su colección de Harry Potter y en este vídeo voy a hacer una manualidad de Harry Potter y recuerda que si te gusta el vídeo le puedes dar like, suscribirte y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. ¡Mis vecinos! ¡Mis vecinos! Los materiales que vas a necesitar van a ser papel aluminio, pintura acrílica marrón, pero si no tienes puedes usar rojo, amarillo y negro, unos pinceles y pasta moldeable que se seca con el aire. Y lo primero que voy a hacer van a ser dos bolas con papel aluminio y las voy a juntar. Tiene que quedar una forma algo así. Y ahora con la pasta que os he enseñado antes, la voy a poner encima de la figura que he creado y le voy a empezar a dar forma y esas cosas. Yo usé un palillo para darle las formas de los ojos, la boca, la nariz y esas cosas y también añadí un poco más de pasta para hacer algunas cosas como en la boca, la nariz, encima de los ojos y después le hice las hojas también con la pasta. Y esperé a que se secara y me quedó así. Después la empecé a pintar. Y para conseguir el marrón, por si vosotros no tenéis, mezclé el rojo, el amarillo y el negro. Y así es como me quedó. Ahí le estaba dando la segunda capa. Y en las partes como en los ojos, la boca y las cosas que quiero que destaquen más, yo les puse marrón más oscuro y después ahí le estaba pintando las hojas. Después con una pistola silicona empecé a pegar estas que son como unas ramitas y se las enrollé en los brazos. Y para pegarlas solo utilicé un punto de silicona cada vez que iba a enrollarla más. Y tienes que tener mucho cuidado al utilizar la pistola de silicona porque el pegamento está muy caliente, entonces tienes que tener cuidado para no quemarte. Después le puse unas hojas que son de perfecto. plástico y para que quedara mejor, como veis ahí son tres hojas, entonces las pegué entre ellas con un puntito de silicona y después las enrollé un poco y ya se las pegué. Y por último vas a necesitar una maceta como esta y puse a la mandrábola y después puse unos de los palitos de antes dentro de la maceta para que quedara mejor y así es como me ha quedado. Gracias por ver el video. Y bueno chicos, espero que os haya encantado el video, así es como me ha quedado. Y recordad que este video es una colaboración con Juan Datube, que su canal está en la descripción y también recuerda que si te gusta este video le puedes dar like, suscribirte y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Y ahora sí, ¡hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!